No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 25 de agosto. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Los caminos de Dios son siempre sorprendentes. El Señor nos invita hoy a amar a Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Fue buena idea la de preguntar a Jesús cuál es el mandamiento principal. Porque los judíos contaban hasta 365 leyes negativas y 248 positivas. Suficiente para desorientar a las personas de mejor buena voluntad a la hora de centrarse en lo esencial. La respuesta de Jesús es clara. El mandamiento principal es amar. Amar a Dios. Lo cita del libro de Deuteronomio 6. Y amar al prójimo como a ti mismo. Estaba ya en Levítico 19. Lo que hace Jesús es unir los dos mandamientos y relacionarlos. Estos dos mandamientos sostienen la ley y los profetas. San Pablo nos recomendó. Con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romano 13.8.9 Y Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida seremos examinados precisamente de esto. Si dimos agua al sediento. Si vestimos al enfermo. Seremos examinados del amor. Señor Jesús. Tú que nos enseñaste el compendio esencial de la voluntad de Dios. En el mandamiento del amor. Permítenos vivirlo a plenitud. Según el propio modelo que nos diste. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Que sigan pasando un feliz día.